Amén, estamos listos siervos, amén El día de hoy siempre trato de preparar algo Bueno, respecto a la Navidad y al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero especialmente esta Navidad es algo especial ¿Me entiendes? Justamente por todo lo que está sucediendo ¿Me entiendes? Estamos en un momento muy ¿Cómo se puede decir? Muy duro, muy crítico en la humanidad ¿No? Con todo lo que está sucediendo ¿Me entiendes? Gente que ha estado muriendo, sentimientos y todo eso ¿No? Gente que se estaba enfermando Entonces trayéndolo a esto, más que todo lo que yo quiero hablar es Porque muchos vemos y justamente el enfoque de la Navidad Lo vemos en algo, sí, eso es bonito, lo glorificamos, lo exaltamos Al niñito Jesús, pero yo quiero mostrarles a través de la historia ¿Me entiendes? Que el nacimiento de Jesús ¿Me entiendes? Todo lo que ha causado para que Jesús nazca No ha sido algo bonito ¿No? Ha habido mucha, 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 mucha matanza y todo eso Y muchas veces yo quiero llevarlos a eso Para que cada uno de nosotros valoremos y veamos ¿Qué realmente ha hecho Cristo y lo que Él ha nacido? ¿Me entiendes? Lo puntual que ha sido profetizado Desde los profetas, desde el Antiguo Testamento ¿No? Se acuerdan que yo he estado hablando que el Evangelio ¿Me entiendes? Antes Dios hablaba por medio de qué De los profetas, pero ahora está hablando mediante de Jesucristo Entonces yo quiero que vayamos hacia los profetas Y vamos a ir viendo, examinando ¿Me entiendes? Cuán preciso ha sido lo que Dios ha hablado para el nacimiento de su Hijo Jesucristo ¿Amén? Sabemos que la Navidad no se trata de regalos y de todo No está establecido que si realmente en este día Jesucristo ha nacido ¿Me entiendes? Ha sido establecido por años que se va a festejar este día Entonces este día tenemos que nosotros tomarlo Más que todo para que podamos ser luz a ese mundo ¿Amén? Porque muchas veces hay la religión que viene y te critican ¿No? Hace un tiempo atrás No, recién hace dos o tres semanas Me tiraron una crítica tremenda ¿No? Que me dicen ¡Oh! Ese pastor está predicando con árboles de Navidad atrás Yo digo ya y no entonces para algunos ¿Me entiendes? Y lo pusieron ahí en el Facebook Entonces para algunos causa ¡Ah! Como ese pastor está profanando el altar de Dios Es un árbol Nosotros tenemos que usar el medio, el sistema para comunicar el mensaje de Cristo Para que la gente entienda lo que ha hecho Jesucristo y por qué ha nacido este día ¿Me entiendes? No es la festividad sino poner el énfasis Porque en este día la gente viene a la iglesia, la gente oye el mensaje La gente está más dispuesta a acercarse a Dios Y muchos tal vez vienen la única vez en su vida a la iglesia ¿No? Espero que no haya acá ¿No? Pero muchas veces decir voy a ir a Navidad porque bueno ha nacido el niñito Jesús Y voy a ir por cumplir y ya Pero va más allá Entonces nosotros tenemos que tener esa oportunidad justamente para que podamos comunicar el mensaje Lo que yo voy a hablar justamente ¿Me entiendes? Vemos el libro de Lucas como ha hablado en la presentación un poco Este hombre era médico ¿No? Y él escribió Lucas y escribió Hechos ¿No? Entonces él como médico tipo científico Él fue usado, era una persona yo creo que tal vez inteligente ¿Me entiendes? Para ser médico yo creo que tienes que tener buena cabeza ¿No? Entonces pero él logró escribir y escribió con detalles justamente Y eso vamos a ver porque muchas veces no vemos los detalles alrededor de lo que ha hablado la palabra de Dios Entonces Lucas nos estaba hablando con detalles y vamos a comenzar a verlo amén Lucas 1.26.35 habla ahí Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿Qué? Nazaret, ahí vamos a ver esta Nazaret despuesito A una virgen desposada con un varón que se llamaba ¿Qué? José Y ahí está hablando de la casa de David No, él estaba especificando que estaba hablando de José Y estaba diciendo de la casa de David Y que tenía que ver David ¿No? Y el nombre de la virgen era ¿Qué? María Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo Salve muy favorecida el Señor es contigo Bendita tú eres tú Bendita tú entre las mujeres Más ella cuando le vio se turbó por su palabra Y pensaba que salutación sería esa ¿No? Entonces acá en la Biblia presentan a María Y acá la ponen a María Acá atrás por ejemplo dice Bendita entre todas las mujeres Es lo único que se habla de María ¿No? Y muchas veces religiones lo han añadido Y cosas que solamente ha salido del hombre Pero en la Biblia solamente dice Bendita tú eres entre todas las mujeres ¿No? Entonces en el 30 entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia Delante de ¿De quién? De Dios ¿Me entiendes? ¿Cuántos ustedes hallan gracia delante de Dios? Ay yo no sé ¿Sabes o no? Que Dios delante de Dios Dios se agrada, se agrada contigo Entonces esta mujer tenía algo especial Que Dios se agradó con ella Y Dios quiere agradarse con cada uno de nosotros Y quiere decir tú me agradas Y quiero hacer algo contigo ¿Amén? ¿Cuántos lo creen que Dios quiere hacer algo contigo? Entonces María no era alguien oso especial Si no tenía un corazón que amaba a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Entonces si tú amas a Dios Dios quiere hacer algo contigo ¿Me entiendes? María no era alguien especial Y Dios quiere usar a cualquiera Que quiere abrir su corazón a Él Y dejarse usar Y ahora concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y lo llamarás su nombre Jesús Hemos hablado de Jesús ¿Qué significa Jesús? Salvador Jesús Salvador Amén Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono Ahí está hablando otra vuelta De David Su padre Esto no estaba diciendo Que del trono del padre de David Sino refiriéndose al ancestro Que estaba diciendo Que era padre En realidad es ancestro Es que estaba hablando ya de Dios De Dios tu padre Amén Y reinará sobre la casa de Jacob No perdón Estoy experimentando algo nuevo Me van a disculpar si me voy Amén Acá habla Jacob Acá habla David Entonces ahí ya estaba mostrando algo Que iba a suceder Y que se iba a hablar justamente En el Antiguo Testamento Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá que fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También el santo ser Que nacerá Será llamado ¿Qué? Hijo de Dios Entonces tenemos que entender Que acá Él pudo hablar Ya de ciertos puntos Que sucedió Para mostrarnos Lo que Cristo Iba a venir ¿Por dónde iba a venir Cristo? Amén Entonces lo que él estaba hablando Que acá No es una teología Nadie se inventó ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Los ateos te pueden hablar De diferentes cosas Que Cristo no No, no, no No apareció O no era Pero por eso Bíblicamente Yo te animo Esto va a estar ahí ¿Me entiendes? Lo puedes volver a ver Si te encuentras Con un incrédulo Tú puedes hablarle Y decirle Ey, mira esto Porque la exactitud ¿Me entiendes? Dios es exacto Entonces eso es lo que Vamos a demostrar El día de hoy Amén Nos vamos a poner Un poquito de investigadores Amén A cuando les guste investigar Ok Y si alguien se está durmiendo Podazo por favor La profecía de Isaías Tienes que entender Que Isaías 700 años Antes de Cristo Ya profetizó 700 años De Cristo Estaba profetizando Y dijo que Por tanto El Señor mismo Os dará señal He aquí Que la Virgen Concebirá Estaba hablando De que Virgen De la Virgen María Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Que Emanuel No Isaías Te imaginas 700 años 700 años Tantas cosas Pueden pasar ¿Me entiendes? Hace cuántos años Fue descubierta América ¿Saben? Más o menos 600 años 500 500 500 600 ¿Me entiendes? Desde el descubrimiento De América Hasta el día de hoy ¿Cuántos se sabe En la historia Hace 700 años De América? A ver Les voy a preguntar ¿Quién sabe de historia? A todos Solamente vinieron Y descubrieron Y da sed ¿Cuántos saben Más historia? Entonces Te imaginas Esa palabra Hace 700 años Y Dios La ha ido Conservando A través De la Biblia Anunciando La venida De un Salvador ¿Me entiendes? Él estaba Anunciando Entonces Vemos ahí Hermanos En Génesis 3.15 Ahora Génesis 3.15 Si tú sabes Esta promesa Se llama La promesa De redención En Génesis Dios ya estaba Hablando De que iba a venir Un Salvador ¿Lo puedes creer? En este mismo Capítulo Dios Condenó Al hombre Lo condenó Al hombre Y a la mujer Pero en el mismo Capítulo Presentó El mensaje De redención Porque Dios Ya sabía Él condenó Pero dice Ok Porque pecó Adán Viene la condenación Viene el problema Pero ahora Yo te voy a presentar La redención Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Entonces Vemos acá Esta escena ¿Cuántos conocen Esta escena? Dice Esto está hablando Le está hablando Dios ¿A quién? Le está hablando A la víbora Por eso Por eso Tiene que instruir Hermanos Esto le está Hablando A la víbora No a Eva ¿Qué le está Diciendo A la víbora? Le dice Yo pondré Entre amistad Entre ti Y la mujer ¿A quién le está Diciendo A la víbora? Voy a poner En amistad Entre ti Y la mujer Porque por culpa De la víbora Eva Fue influida Para pecar Entonces dice Pondré En amistad Entre ti Y la mujer Y entre tu simiente O sea La simiente De la víbora Esa simiente Pecadora Y en la simiente Suya O sea Estaba hablando De la simiente De la mujer Y eso vamos a hablar ¿Y por qué Habla de la simiente No? Y suya Esta te herirá En la cabeza Y tú Le herirás En el calcañar Entonces le estaba Diciendo Víbora Yo voy a poner En amistad Entre ti Tú le vas a herir En su Pero él Te va a cortar La cabeza O sea Ella estaba Presentando La redención Cuando Cristo Iba a nacer Su propósito De que cuando Iba a la cruz Él cortó La cabeza A la serpiente Amén Gloria a Dios Ella Ya Pastor Gloria a Dios Amén ¿Me entiendes? La autoridad Que ahí dio A la iglesia Cuando él le dijo Ahora tú Me has herido Pero ahora Yo te corto La cabeza Y ahí vino El mensaje De redención Para nosotros La iglesia Amén Amén Entonces aquí Habla de la simiente De la mujer Tienes que entender Que la En realidad La simiente ¿Me entiendes? Es No viene De la mujer La simiente Viene del hombre La simiente Viene de la palabra Semilla Y viene De la semilla Viene del semen ¿Me entiendes? Esa semilla Es la que reproduce A los bebés Amén Entonces La 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 Que se llama La simiente Viene del varón ¿No? Y pero porque Le dijo a María Que iba a venir De la simiente De ella Porque esa simiente Tenía que venir Y ser algo Sobrenatural Que ella quede Embarazada Siendo virgen Porque no tenía Que haber contacto Con el pecado ¿No? Entonces por eso Dice Él le dijo Va a venir De la simiente De la mujer Entonces ¿Por qué? Porque Dios Iba a hacer El milagro De que de una virgen Ella podía concebir Amén Entonces Vemos al próximo Siervos En Lucas 2 7 Y dio ¿Qué dice ahí? Y dio luz A su hijo Primogénito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había Lugar Para ellos En el mesón ¿No? Entonces vamos A explicar Un poquito Más tarde ¿Por qué tuvo Que nacer En el pesebre Y por qué No había lugar Pero algo Que tenemos Que resaltar Acá Siempre la teoría De por ejemplo En María Muchos Y yo siempre He hablado Dice que María Se quedó virgen Nació Jesús Y ella seguía Siendo virgen ¿No? Entonces por eso La siguen llamando María Pero oígame Una clara Acá dice Y dio a luz A su primogénito ¿Qué quiere decir Primogénito? A su primer hijo Porque cuando vienen Los segundos Terceros Cuartos Le estaba diciendo Él es tu primogénito Entonces no va a ser Tu ungénito Si hubiera dicho Y Dios dio a luz A su No y le dijo Y dio luz A su ungénito Él hubiera sido Ok Entonces Jesús Fue su único hijo ¿Me entiendes? Entonces la primogénitud Que él lleva Jesús Tuvo que ser El primer hijo ¿Me entiendes? Entonces ¿Estamos claros ahí? Amén Entonces En Éxodo 13 2 dice Conságrame todo Ahí habla Dios Siempre Dios quiere Que consagremos ¿Qué? Lo primero Amén Eso fue establecido Dice Conságrame todo Primero Cualquier Que abre la matriz Entre los hijos De Israel Así de los hombres Como de los animales ¿De quién era? Era mío Entonces cuando le dijo A María Ese hijo Que vas a tener Es mío Su primogénito Amén Y de ahí María Tuvo después Una vida normal Ella tuvo hijos Ella habla Ahí relata la Biblia Que tenía hermanos ¿No? Y muchos de los mismos Hermanos No creían en Jesús Cabezones Salmo 72 9 al 11 Dice Antes Él se Te imaginas Esta profecía La dio David Mil años Antes de Cristo Mil años Y a qué Se refiere Esta profecía No Antes Él Se postrarán Dice Los moradores Del desierto Y sus enemigos Lamerán El polvo Los reyes De Tarsis Y de las Costas Traerán presentes ¿A qué te refiere Esto de los presentes? ¿Ah? ¿Quiénes Estaban trayendo regalos? Los magos Amén Los reyes De Saba Y de Seda Ofrecen dones Todos los reyes Se postrarán Delante de él Todas las naciones Les servirán Te imaginas David Ya estaba Profetizando Mil años Antes De la venida De Cristo Y él estaba Profetando Que iban a ir Los reyes O los magos Que llaman Justamente A postrarse Y a darle Ofrenda A nuestro Señor Jesucristo ¿No? Entonces Dios A través De este Génesis Va hablando Y va poniendo Todo en su lugar Para que todos Nadie Pueda dudar Que Cristo Nació Para darnos Salvación Amén Dale un fuerte Aplauso al Señor Mateo 2 16 al 18 Acá vemos Hermanos Que sucedió Herodes Entonces cuando Se vio burlado Por los magos Se enojó Mucho Y mandó Matar A todos Los niños Menores De dos años Que había En Belén ¿No? Aquí Aquí aparece La palabra Belén Ahí ya viene La palabra Belén ¿No? Y en todos Sus alrededores Conforme al tiempo Que había Inquirido De los magos Entonces se cumplió Lo que fue Dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Entonces ahí Ahí voy a parar Entonces ¿Qué pasó? Acá estaba hablando Justamente Mateo estaba hablando Lo que sucedió ¿Por qué? Porque él Pensó Herodes Que Jesús Iba a nacer Y que iba a establecer Su reino En ese mundo Entonces Él como rey Dice No, no, no A mí nadie Me va a quitar Mi reino Yo tengo que matar A todos los niños ¿Te imaginas Esa escena? Que vengan Y tengan que matar A tu hijo Que sea menor De dos años ¿Me entiendes? Fue algo Sangriento Tuvo que correr Sangre Para que Cristo Pueda venir Entonces Muchas veces Si la Navidad Es gloria a Dios Bonito Aleluya Y nos despojamos De cuánta sangre Ha corrido Para la llegada De Cristo Y en estos momentos No valoramos Realmente Lo que es Cristo Y más nos dedicamos Al paris Y fiestas Y no nos enfocamos Realmente En lo poderoso Que ha causado El nacimiento De Cristo Amén Entonces tenemos Que reflexionar En Jeremías Ahí nos habla Esa profecía Habla de esta escena Jeremías 3.3 3.15 Dice Vos fue oída En rama Grande Lamentación Lloró En gemido Raquel Que llora Que llora A sus hijos Y no quiso Ser consolada Porque Perecieron Estaba hablando En esa área De Belén Donde fue enterrada Raquel Toda esa área Fue una matanza Tremenda De niños No Fue una Una matanza Tremenda De niños Entonces ahí Vemos hermanos Ahora el próximo Ahora vemos Entramos Ahí viene Después de eso Entra en la En la Pistos Como se ve en la Abrán ¿Cuántos conocen Abrán? No Entonces aquí Vemos cuando Dios Se manifiesta Porque dice Ok ahora Yo ya he hablado Ahora tengo que Comenzar a mostrar Cómo va a venir Cristo Por cómo va a venir Cómo se va a manifestar Cuál va a ser el camino Que Cristo va a venir Entonces Abrán Génesis 22 18 Dice En tu simiente Serán benditas Todas las Naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste A mi voz Entonces A María Le dijo Por la simiente De ella Pero ahora Dios tenía que Traer por la simiente De un varón ¿No? Entonces ¿Qué sucedió Con Abrán? Él tuvo ¿Cuántos hijos? Dos Tuvo ¿Quién eran Sus dos hijos? Isaac Y Ismael Él tuvo El hijo De la esclava Era ¿Por qué Nació Ese hijo? Porque justamente Sara Ya no podía Darle hijos ¿Me entiendes? Era estéril ¿Me entiendes? Y vino la promesa Entonces Abrán No le creyó A Dios Y dijo Oh ¿Qué hago? Ahora necesito Un hijo Y Sara Ahí está Mi sierva Abrán dijo Gloria a Dios Ya ¿No? Ya ves Nosotros vamos Y metemos la pata Porque no es La promesa De Dios Lo que Dios Te ha dicho ¿Cuántos han metido La pata Cuando Dios Te dice Hace una cosa Y dice Oh no Y vas Y haces otra ¿No? Entonces ¿Qué sucedió? Nació ¿Me entiendes? Nació un hijo Que no era De la promesa Y después Dios se manifestó Años más tarde Años más tarde Cuando todavía Sara Era más viejita Todavía ¿Me entiendes? Abrán era más viejito Menos la posibilidad De que nazca un hijo Pero cuando las cosas Son imposibles Para el hombre Ahí es donde Dios quiere manifestarse Con lo posible Si tú lo puedes hacer En tu propia forma En tu propia situación No han necesitado De Dios Pero cuando tú Necesitas algo imposible Solamente Dios Dice Cree Lo único que te dice ¿Qué? Cree ¿Amén? Entonces vemos ahí Entonces ¿Qué sucedió? Ese nacimiento De Ismael Y de Isaac Causó problemas En la casa Entonces Yo creo que hubo Un poco de duda De Abraham Tiene sus dos hijos Aman sus dos hijos ¿Me entiendes? Entonces Pero Dios mismo Tuvo que hablarle Oh perdón Antes de seguir A ese paso Se me estaba yendo esto En Hechos 2.35 Vamos a volver Ahorita Por ejemplo Cuando dijo De mi descendencia Abraham Pablo Estaba hablando Justamente A los quienes A los israelitas En esto Dice Vosotros sois hijos De los profetas ¿Amén? Y del pacto Que Dios hizo Con nuestros padres Diciendo Abraham En tus simientes Serán benditas Todas las familias De la tierra Y a vosotros Primeramente ¿A quién estaba Hablando Primeramente? ¿A quién estaba Llegando Primeramente? Al pueblo De Israel ¿Me entiendes? A todos Los israelitas No a nosotros Por eso muchas veces Cuando nosotros Leemos la Biblia Y cuando Jesús Habla Estaba hablando A ese pueblo No a nosotros Y nosotros No lo tomamos No y dice Y a vosotros Primeramente Dios Habiendo Levantado A su hijo Lo envió Para que Os bendijese A fin de que Cada uno Se convierta De su maldad ¿Qué pasó? Vino Jesús Y ese pueblo No le creyó Entonces Cuando vino Jesús Jesús No le creyeron Él partió Y después Lo que dijo Él Ok ¿No han oído Mi palabra? Ustedes Ahora Ustedes Todo el mundo Vaya y predique El evangelio Id A todo el mundo Entonces Cuando vino Pablo Pablo Él se volcó Para predicar El evangelio ¿A quiénes? No a los israelitas Sino a quienes A nosotros Que somos Éramos Los gentiles ¿No? Entonces Ahí vemos Esta otra escena De Mateo 15-24 Él le respondió Y dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Eso habla De esa mujer Que fue a pedirle Milagro a Jesús Dijo No, no, no Yo no he venido Para vos He venido A los de la casa De Israel Entonces Él estaba Recordando Lo que hizo Abraham Entonces Ahora Ahora Vamos ahí Génesis Ahí estamos En tus simientes Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste Mi voz Pero ahí En esa división Que iba a haber Que iban a hacer Isaac Isaac ¿Quién es? Ismael Isaac Ismael ¿Me entiendes? Hubo dos 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 decisiones Si Abraham Iba a tomar la decisión Dijo Bueno este ha sido Mi primer hijo Y va por ahí Te imaginas Ahorita por ejemplo Ismael Ellos todavía ¿De dónde ha salido La religión musulmana? Es de esta De Ismael Entonces Ellos todavía Hay ese conflicto Hasta el día Entre los musulmanes Entre los musulmanes Y nosotros Por esa división Porque los musulmanes Dijen No Ismael Ha sido el primero Y ellos quieren Sus derechos Pero Dios Ha dicho Y le ha hablado Y le dijo Abraham ¿Qué? Y apareció Le dijo Génesis 21 12 Entonces dijo Dios Abraham No te No te Perezca Grave A causa Del muchacho Y de su sierva En lo que En lo que Te digiere Sara ¿Me entiende? Porque Sara Estaba diciendo No te preocupes Deja de pelear Con Sara Muchas veces Cuando tú no puedes Resolver Tus problemas En tu casa Deja de pelear Con tu esposo Con tu esposa Y ve a Dios ¿Hello? ¿Hello? ¿Por qué? Porque entre la carne Siempre va a haber Pero él le dijo Hey deja ya Sara Y oye su voz Dice Porque en Isaac Te será Llamada Descendencia Entonces ahí Le dijo Ahora Desde ahora En adelante Desde esta Descendencia Va a ser por Isaac Y deja ir a Ismael Y Dios lo bendijo A Ismael Y a la esclava Los bendijo No los Fueron hombres Bendecidos Amén Entonces ahí Le dijo Ahora Entonces ¿Qué se llama Esa proféticamente Se llama La que Proféticamente Es la Misión 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 Mesión 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 Misión Misión Estoy hablando A los bolivianos Mesión No Entonces porque de ahí De esa descendencia De Isaac Dice Desde ahí va a venir Ahora Cristo Amén Entonces Entonces vemos Abrán Dio a Isaac Entonces vemos Génesis 26 4 Dice Multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y daré A tu descendencia Todas estas Tierras Y todas Las naciones De la tierra Serán Benditas En tu ¿Qué? Simiente ¿A quién Le estaba Hablando Ya A Isaac Amén Le estaba Hablando Ya que De la De la Simiente De Abraham Iba a venir Fue Isaac Y de ahí Le estaba Diciendo Ahora va A venir De esta Simiente Va a venir Una descendencia ¿No? Ahora vemos Isaac ¿Quiénes fueron Los hijos De Isaac? Vamos Iglesia Vamos a aprender Acá ¿Quiénes eran Los hijos De Isaac? Amén No tengan Miedo Jacob Y Esaú Amén Fueron Los dos hijos De Isaac Entonces De los dos hijos De Isaac ¿A quién Escogió? Jacob Y el nombre De Jacob ¿Qué significaba? Usurpador ¿No? Era un usurpador Pero Dios Tenía su plan Y dijo Voy a cambiarlo Voy a tocar Porque de este hombre Yo voy a hacer algo Entonces ahí En la En la Aparece Jacob Amén Y la misma Será tu descendencia Como el polvo De la tierra Y te extenderé Al occidente Y al oriente Al norte Y al sur Y todas las familias De la tierra Serán benditas En ti Y en tu Otra vuelta ¿Qué? Simiente ¿Cuántos ya están Yendo por esa línea? ¿No? Entonces estamos viendo Que ya era de Abraham De Isaac Y de Jacob Ahora Tarea ¿Cuántos hijos Tuvo Jacob? ¡Oh my goodness! Jacob tuvo Pero ese Jacob Fue tremendo Tuvo doce hijos ¿No? Tuvo con su esposa Tuvo con la sierva Tuvo con la otra esposa Tuvo con la sierva De la otra esposa ¡Wow! Muchos dicen ¿Cuánto no quisiera Vivir pastor En esos tiempos? ¿No? Ya quisieras Cambiaron los tiempos Si Dios te ha llamado A ser fiel a tu esposo Sé fiel a tu esposo Si Dios te ha llamado A ser fiel a tu esposa Sé fiel A tu esposa Amén No importa La circunstancia Ay es que No importa Tachet Has hecho un pacto Y ahí tienes que permanecer Amén Entonces vemos Que Jacob Tuvo doce hijos ¡Mii! Un regadero de hijos Entonces Ahí vamos Y de esos hijos ¿Me entiendes? Uno de los hijos Era ¿Quién? ¡Judá! 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 Génesis 49 Ahora ¿Qué pasa Con esta profecía? Jacob Antes de morir ¿Me entiendes? Fue Bueno cuando se encontró Con Dios Su nombre Fue cambiado Fue cambiado ¿A qué? A Israel Ya no era más usurpador Sino ahora Era Israel De donde viene Ahora la nación De Israel Entonces la descendencia Viene Y viene entonces Jacob Si tú ves En ese capítulo Él profetiza A cada uno De sus hijos Lo que iba a pasar ¿Me entiendes? Entonces Él profetiza Justamente A Judá ¿No? Y le dice Lo siguiente Ahora tú Tienes que ver Hermanos En esa tierra Fueron esparcidos Llegaron todos A esa tierra Pero la que Permaneció Fue Judá ¿No? ¿Por qué? Porque ellos Vivían justamente Se separaron De las otras Diez hermanos O de las otras Diez tribus Y ellos Se fueron Justamente Al sud ¿Y qué pasó? En el sud No pasó nada Pero todos Los que se fueron Al norte ¿Me entiendes? En el norte Vino Y fueron ¿Qué? Fueron atacados Y esparcidos Por el ejército ¿De qué? De Siria ¿No? Entonces Toda la tribu Todas las demás Hermanos Fueron esparcidos Y desaparecieron Esas tribus ¿No? Entonces Judá Quedó con la capital De Jerusalén ¿Me entiendes? Ahí quedó Judá Extendida Hasta el día de hoy Entonces ¿De dónde sale La palabra Judá? ¿Qué les decimos A los que viven En Israel? Judíos Entonces Esa tierra Sigue permaneciendo Hasta el día de hoy Entonces La palabra profética Que su papá Le dio Le dice Judá Te alabarán Tus hermanos Tu mano En la serviz De tus enemigos Los hijos De tu padre Le estaba diciendo En realidad Tus hermanos Los hijos De tu padre Se inclinarán A ti Cachorro de león De Judá ¿Cómo llamamos? De Judá Judá es ¿No? Ok De Judá La pastora Me tiene que corregir Ella es buena De Judá Entonces ¿Qué llamamos A Jesús? El león De Judá El león De la tribu De Judá Y le dice De la presa Subiste Hijo mío Se encorvó Su hecho Como león Así como león Viejo Que lo despertará No será quitado El cetro De Judá O sea O sea Dice No será quitado Todos tus hermanos Toda tu Toda la descendencia De ellos Fueron esparcidos Fueron invadidos Por los de Siria Pero dijo Él Ahora Tu cetro Va a permanecer Ni el legislador De entre tus pies Hasta que venga Silo Silo Quiere decir Regalo Estaba hablando De quien Estaba hablando De quien De Jesús Hasta que venga El Mesías El regalo Dice Y a él Se congregarán Que todos Los pueblos Amén Entonces ahí Ya vemos Hermanos Por donde estaba Yendo Llegó A Judá Amén Próximo Mateo 1 2 Ahora que en Mateo El libro De la genealogía Dice Mateo 1 Dice El libro De la genealogía De Jesús Hijo de David Le decía Jesús Hijo de David No ya estaba Hablando a él Hijo de Abraham Abraham engendró A quien A Isaac Isaac engendró A Jacob Y Jacob A Judá Y sus hermanos Y aquí vemos En Hebreos 7 Del 15 Al de 14 Al 15 Porque manifestó Porque manifestó Es que nuestro Señor Vino de la tribu De Judá De la cual nada Habló Moisés Tocante al sacerdocio Y esto es Aún más Manifiesto Si asemejamos Alcanza De Melquisedec Se levanta Un sacerdocio Distinto Estamos viendo Allí que He hablado Un poco Del sacerdocio De Melquisedec No Vemos que Abrán Se encontró Con Melquisedec Y fue La primera vez Que Abrán Después de la De la victoria Le entregó Los diezmos A Melquisedec Entonces Este Melquisedec Es el prototipo De Jesucristo Amén Entonces Ahí ya estamos Viendo hermanos La genealogía Como está Viniendo Cristo Isaías Once Del uno Al dos Saldrá una vara Del tronco De Isaí Ahí ya menciona A Isaí Ahí sigue todavía Y vamos a ver Quién era Isaí Y un Vástago Retoñará De sus raíces Y reposará Sobre él El espíritu De Jehová Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de poder Espíritu De conocimiento Y de temor De Jehová Entonces Allí estamos Viendo Que ahora La genealogía Está yendo Y está Mostrando A Isaí ¿Quién era Isaí? ¿No? ¿Otro? David El papá De David Amén Era el papá De David Entonces Acá Está Profetizando Y estaba Diciendo Y reposa Sobre él El espíritu De Jehová ¿De quién Estaba hablando? Estaba hablando De Jesús Porque cuál Fue la manifestación De Jesús Cuando él Empezó El ministerio ¿No? Cuando él Fue bautizado En agua Cuando él Subió ¿Qué fue La manifestación? El espíritu Santo Dice Cayó Sobre él Entonces Él ya estaba Profetizando De cuando El espíritu Santo Iba a caer Sobre Jesús Amén Entonces Cuando eso Eso sucedió Ahí todos los discípulos Justamente de Juan El bautista Comenzaron a ser Los discípulos De quién De Jesús Amén Entonces Vemos ahí Que Isaías El padre De quién De David Ya estamos cerca Ya estamos cerca Amén Entonces Isaías 9-7 Ahí viene David Ahora Ahora de dónde Era Isaías De dónde Nació David En Belén Ellos nacieron En Belén ¿Me entiendes? Entonces Lo dilató De su imperio Y la paz No tendrá límite Sobre el trono De quién De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre Entonces Ahí hemos visto Que la profecía Decía que iba a venir De su padre Que David Ahora vemos David Isaías Nacieron ellos En Belén Pero David Estableció su reino En Jerusalén ¿Me entiendes? Él era su ciudad Pero eso ¿Qué sucedió? David todavía El nacimiento No lo perdió Él nació ¿En dónde? En Belén Entonces ¿Dónde tenía que nacer Cristo? En Belén No entonces Cristo tenía que nacer En Belén Ahora Miqueas Otros 600 años De Cristo Miqueas Habla en 5-2 Dice Pero tú Belén Ahí está hablando Belén ¿Me entiendes? Belén Éfrata Pequeña para estar Entre las familias De juda De ti Me saldrá El que será Señor de Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Entonces ahí Miqueas Ya estaba Profetizando Que de Belén Iba a nacer Nuestro Salvador Entonces ahora Ahora vas Entendiendo Por qué Hablaba Del trono De David Mi padre David No porque De ahí Entonces David Justamente Su trono De David Dice que va a ser Un trono Que ahora Eterno Y eso va a suceder Cuando venga Cristo Nuevamente Por su iglesia Nosotros vamos A vivir ¿En qué? En un trono ¿Qué? Eterno Amén Gloria a Dios Déjenme tomar Agüita Sí hijo Dime Ese muchacho Él me hace La barra Amén ¿Estamos listos Para continuar? Gloria a Dios ¿Cuántos están Aprendiendo? Ok Entonces Lucas 1 26 Al 27 Acá Nos habla Justamente Que al sexto Mes El ángel Gabriel Fue enviado Por Dios A una ciudad Galilea Llamada ¿Qué? Nazaret ¿Pero qué? ¿Se equivocó El ángel? Su GPS Estaba mal ¿Por qué fue A Nazaret? ¿Te imaginas Acá hermanos Nazaret Estaba acá ¿Te imaginas Ahí Nazaret? Y él tenía Que bajar Hasta Jerusalén Hasta Belén Más o menos En kilómetros Es 150 kilómetros ¿Me entiendes? O sea ¿Qué sucedió Para que se cumpla La voluntad De Dios Que desde Nazaret María tenía Que ir Hasta Que sucedió ¿No? Tú tienes que entender Hermanos Cuando los El Dios El plan de Dios Tiene en tu vida Él va a mover Lo que tiene que mover Para que se cumpla Su plan El problema Es que tú No te mueves Para que se cumpla Su plan Ellos tenían Que moverse Tenían que hacer Una travesía De 150 millas Para que se cumpla La voluntad De Dios ¿No? A una virgen Desposada Dice Con un varón Que se llamaba ¿Qué? José De la casa De David Y el nombre De la virgen Era María ¿Estamos claros? Entonces sabemos Ellos tenían Que moverse ¿Te imaginas Esa escena? Bueno lo voy a pasar Lo que hablo En el próximo Dicen Lucas 2 4 Dice Y José Subió De Galilea De la ciudad De Nazaret A Judea A la ciudad De qué? De David Ahí estaba A la ciudad De David Que se llama Belén Por cuanto Era de la casa Y familia ¿De quién? De David José Él era justamente ¿Me entiendes? Tenía Él podía dar Como se dice Como esposo En lo legal Casarse con María ¿Me entiendes? Porque no era En realidad Del hijo De José Pero él Podía darlo En lo legal Tomar Decir Yo soy el padre De Jesús ¿No? Para eso Tuvieron que ir Entonces vemos Acá Ellos tuvieron que hacer ¿Me entiendes? Una travesía Justamente Una travesía Desde acá Hasta Belén Y en esta escena Hermanos Vemos Para que ella Haga Haga esa travesía Ella estaba Esperando Ya estaba En sus últimos Momentos En sus últimos Tiempos ¿No? Entonces Porque El papá Podría decir Miren no No, 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 disculpe mi esposa ya está a punto Tien que viajar 150 millas y no tengo el carro, el último modelo para ir al iglesia, no, perdón, para ir hasta Nazaret o para Belén No, cómo voy a, cómo voy a ir No, y ahí tuvo que ir en burro Te imaginas una mujer que a punto de tener Viajar 150 millas Tenía que subir porque habla subida Todo era, y subir todavía ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nosotros enfrentamos en nuestra vida? ¿Qué es lo que te impide a ti? Que tú sigas el camino del Señor Nosotros estamos en un país de bendecidos hermanos ¿Sí o no? Que para llegar a la iglesia tienes caso Tienes todo Para servir a Dios, ¿qué excusa hay? Pero María sabía el corazón Dios dijo, amén, yo acepto Porque cuando tú dices amén No es a tu forma, es a la forma de Dios Por eso ten cuidado cuando llegas a este país Que te vayas de la voluntad de Dios Muchos se van Viene aquí, uh, pasó, lo voy a servir, amén, gloria a Dios Uh, 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 y todo Pasan meses y ya no los vuelvo a ver más ¿Por qué? Porque es basado en una emoción ¿No? Ellos tuvieron que viajar ¿Te imaginas ahora lo que sucedió en Apocalipsis? Dice Cuando tú hermanos Estás en pruebas Lo que habla acá, dice Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la noche de la prueba ¿Cuántos tienen prueba? Pero el Señor dice yo te voy a guardar el momento de la prueba Servir a Dios hermanos Va a haber pruebas, va a haber circunstancias Va a haber problemas Pero dice yo te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero ¿Qué está pasando ahora en este mundo entero? Hay una prueba tremenda hermanos ¿No? Está una cosa terrible Pero en qué confiamos nosotros En Jesucristo No, nosotros no tenemos que dejar Que el temor nos abunde Que las cosas nos paren No, si te tocó el COVID Vas a salir en victoria ¿Me entiendes? Ay no que no No, no, no Te tocó, te tocó No te tocó, no te tocó Pero cuando te toque algo malo Tú tienes que decir voy a salir en victoria Porque esa es la promesa de mi Dios Amén Dale la gloria a Dios Entonces que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Ahora Dios no está diciendo voy a hacer pruebas Para mostrarte ha hablado eso No, pero de cada prueba ¿Cómo tú vas a salir? Fortalecido ¿No? Amén Ahora en Lucas Ahí vemos el acontecimiento que pasó Para que Para que ellos tengan que ir Y avanzar 150 millas Aconteció en aquellos días Que se promulgó un edicto De parte de Augusto César ¿No? En el imperio romano ¿No? Que todo el mundo fuese empadronado Justo escogieron ese tiempo ¿Me entiendes? Para que María y José tengan que moverse Porque si no, no se hubieran movido Si no hubiera habido nada Le habría dicho A ver tienes que ir a Belén solita No Muchas veces la carne hubiera venido A José hubiera venido He dicho no Como yo amo a mi esposa Tú, tú harías eso por tu esposa Que esté así a punto de dar a luz Y decirle vamos Viajaremos 150 millas En lo natural Ellos no hubieran dudado Y tal vez hubieran dicho No, 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 no Yo amo a mi esposa Y no la mando No vamos O él podía decir Eh, mi esposa está esperando No puede viajar Cuando hubo ese decreto Al imperio romano No le importó Si estabas esperando No esperando Si estabas enfermo No enfermo Tenías dinero No dinero No le importé No le importó Tú tienes que ir Y go Porque si no Si no había Había multa No Entonces en este primer censo Se hizo Se hizo Se hizo siendo Sireno Sireno Gobernador de Siria Ahora aquí lo chistoso ¿Qué tiene que ver acá? El gobernador de Siria ¿Por qué tuvo que estar El gobernador de Siria ahí? ¿Qué pasó con los primeros Con el pueblo de Israel? ¿Quién los destruyó? ¿Quién los espantó? Siria Entonces acá Lucas estaba poniendo Al gobernador de Siria Por lo que ha pasado Y si tú ves Bueno, no voy No quiero adelantarme En este primer censo Se hizo Se hizo siendo Sireno Gobernador de Siria E iban todos Para ser empadronados Cada uno a su ciudad Y José subió A Galilea De la ciudad De Nazaret A Judea A la ciudad ¿De dónde? De Belén De David ¿No? Que se llama Belén Por cuanto era La casa y familia De David Entonces Dios Tuvo que Hacer Todo ese movimiento Para que María Y José Puedan moverse Y para que Dios Pueda cumplir La voluntad Exactamente En toda la trayectoria A María No le sucedió Nada Y que apenas Llegó No encontró Lugar Porque te imaginas Cuánta gente Se movió Por eso Ella no encontraba Lugar para que Repose Entonces donde Le alcanzó Encontraron Un pesebre ¿Qué se llama? Un establo Y ahí Nació Jesús No le quedó Ahí tuvo que nacer Pero nació En su tiempo En su momento Exacto En Belén En la casa De David Amén Entonces para Dios Hermanos No hay nada Imposible Él va a mover Cielo y tierra Si te tiene que mover Y tú estás dispuesto Dios lo va a hacer La cuestión es que tú Tengas la disposición No Todo lo que está sucediendo En estos tiempos Hermanos Son cosas graves En Siria Vemos Cuántos han visto Todo el problema Que hay con Siria Y muchos son descendientes De Jacob Musulmanes Ha habido éxodos Otra vuelta Éxodos ahí ¿Me entiende? Gente caminando Ha habido la misma escena ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí lo ponen Otra vuelta Al gobernador De Siria Porque en estos tiempos Esto nos puede hablar De la segunda venida De Cristo Muchos dicen Oh pastor Cristo viene pronto Todas estas señales Que estamos viendo Ya están más claras La paz que se está realizando En Israel Ya se está dando eso ¿Me entiende? Los sirios son enemigos De Israel Pero va a haber La paz ¿No? Entonces todo el movimiento Que está sucediendo Ahora en la tierra Nosotros ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiende? Este mensaje Como yo te he dicho Este mensaje Tal vez no Tal vez no ha sido Un mensaje Tradicional Del niñito Jesús Y gloria a Dios Aleluya ¿No? Está bien Al año Les voy a predicar Eso El niñito Jesús Que ha nacido Pero te imaginas Lo que ha tenido Que sufrir Gente ¿Cuántos niños Han tenido Que morir? Eso no está Cambiando Ahora acá en el mundo Acá en Estados Unidos ¿Cuántos niños Mueren Al año? Por algo Que se llama Mi derecho ¿Hello? Acuérdense Y no es decir Que estoy profetizando Pero los tiempos Que vienen Va a haber Una matadera De niños Legal Niños inocentes ¿Por qué? Porque eso es Lo que va a suceder Son días Que estamos cerca De lo que viene ¿No? Miles de niños Ahora mueren Y todo está bien Ok Y la gente dice Ok Amén Y voto por eso Y da, da, da ¿Dónde estamos? Por eso no discernimos Lo que Jesús Quiere En estos tiempos La iglesia Tiene que cambiar Hermanos Tenemos que comenzar A cada uno Examinar Nuestro corazón Y decirle ¿Dónde estamos? La iglesia Se ha vuelto Muy cómoda En este país Por eso Si estamos En este país Hermanos El regalo Que tenemos Es de poder Estar en este país Para que podamos Ser de gran bendición A otras naciones ¿Me entiendes? Ese es el corazón De Dios Que podamos Impactar ¿Me entiendes? Que la muerte De Cristo Ha sufrido gente Ha muerto gente Ha corrido sangre Y Cristo mismo Y Cristo mismo Ha derramado Su sangre Por cada uno De nosotros Para que la iglesia Dice Despierta Quiero usar tu vida Solamente Ponte A disposición Yo no sé Qué cosa Estás padeciendo Qué te está pasando Qué es lo que Está sucediendo Pero no es nada A lo que han sufrido Para que venga Cristo Entonces nadie Puede hacerte Dudar De la venida De Cristo Tan exacta ¿Te ha quedado Duda? Exactamente Dios tiene que mover Y si tú te pones En el plan De Dios Dios va a mover Lo que tiene Que mover Para que se cumpla El plan de Dios Para tu vida Yo lo he visto En mi vida Dios me ha tenido Que dar papeles Sobrenaturales Para que yo me quede En este país Porque Dios me dijo Yo te quiero Acá Yo lo he visto Dale un aplauso Al Señor No Lo que era imposible En mi llamado Dios ¿Me entiendes? Yo no lo creí Estaba tipo Abraham ¿Y cómo va a ser? No tengo No tengo No sé No puedo Pero Dios Tuvo que mover Cuando tú le decides Creer Dios va a mover Lo que tengas que leer Entonces lo único Hermanos Acepta Ese regalo Ese regalo Precioso Sé que muchos Luchan Están luchando Con una otra cosa No te preocupes De eso Tú decide Señor acá está Mi vida Yo te entrego Mi vida Tú vas a ser El que va a ir Cambiando mi mente Mi corazón Poco a poco Dios no quiere Que seas perfecto De la noche a la mañana Nadie es perfecto ¿Me entiendes? Solamente quiere Que tú lo aceptes A ese Jesucristo A ese bebé Que ya no está bebé Ese bebé Nació Creció Dio su vida Por nosotros Ahora él está Vivo acá Para transformar Tu vida Él quiere Seguir transformando Tu vida Pero la cuestión Es que tú digas Acá está Señor Yo quiero Que tú sigas Moldeándome Aunque no entiendo Aunque todo alrededor Tuyo Este mal Pero cuando tú Le decides Creer a Dios Dios va a mover Todo lo que Tenga que mover Porque el plan De Dios Se va a cumplir En tu vida Amén Amén Cuántos reciben La palabra Dale un fuerte Aplauso al Señor Aplausos 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 Aplausos